Esta noche, en El Rey del Valle. Soy la mano derecha, mi patrón, que es el más duro de esta región. ¿Ok? Te proponen transportar merca a México. La merca en pañales. Luego. Esta es la bodega donde Pablo Escobar guarda toda la mercancía. Vamos a entrar. ¿Nos sacamos los 10 kilos? 100. Y venga, ya está. El Rey del Valle. Esta noche, 11 p.m. este 8 pacífico. Por Cine Latino.